... Seguimos teniendo notas importantes e interesantes realmente en este aguante que me están ofreciendo a la marcha por una Navidad sin presos políticos. En este caso vamos a hablar con Daniel de Germano, que es profesor de Penal, es abogado, es profesor universitario, escritor y miembro fundador de Iniciativa Justicia. Daniel, acá a la vuelta y saluda. Buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Buenas tardes. Para nosotros este día constituye un paso muy firme para que los votores de la República que tienen que arrancar hasta terminar una vez por todas con el nombre de la Argentina sea una realidad. Yo creo que la pandemia, un poco de actividad de algunos sectores políticos, ha hecho que esto se diga un año. Pero ya basta, ya basta. Se causó mucho daño. Mientras arriba, Magdalena y otros sacan pasajes para pasar veraneo en Miami y otros lugares. Los verdaderos delincuentes que hace cuatro años percibieron, extorsionaron y demás. Se van de paseo y nuestros precios se quedan acá y están en cárceles muy gruesos. Vos lo que vi en una de tus proclamas en Twitter, vos decís que todos los ciudadanos debemos exigir que el Estado de Derecho no sea una aplicación. Más allá, obviamente, haciendo énfasis en los precios políticos, pero también siendo un poco más a la macro que el Estado de Derecho está en peligro en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es esto que no podrías ampliar? Mira, en el tema concreto de la justicia, el solo hecho de que las cárceles sean lo que son le quita dignidad a la pena. Si un hombre tiene que estar preso en esas condiciones, el delito que se comete contra él suele ser más grave que el delito por el cual se lo acusa. Condenar un hombre a que sobreviva entre cucarachas, ratas, violaciones, sida y un montón de otro tipo de tragedias es realmente bochornoso. La Argentina en materia penitenciaria y judicial está en el cuarto mundo. Tenemos que recuperar por toda la República y se empieza por la justicia. Algún lugar hay que elegir. Creo que piense que esta marcha únicamente es para favorecer algunos hombres que han estado en el gobierno de nuevo con problemas vinculados para la justicia. Es absolutamente incorrecto. El no juez de la Argentina se ha practicado, de no contarles, procedidos de un modo violentísimo. Y luego, esa mecánica le explicó cómo forma de interna política. Acá estamos matando con la justicia, de verdad, por los hombres que nos hemos graduado para que el derecho sea una realidad. O sea, en la Argentina del derecho es una ficción cruel, cruel. Nosotros tenemos jueces que establecen que acaben las películas de Polacía. Entonces, hay que terminarlo. Y esta marcha es para un llamado a la atención. Señores, baja. Esto no es ni la toma de la batilla ni pretende serlo. Tiene que mostrar que el pueblo está cansado de que algunos se engorren y la parte de las vacaciones se vayan. Mientras acá, volvemos a decir, la justicia se suma tras otras, tras otras, sin palabras. Ahí está, Daniel Charmán. Nada más menos es que nos dice todo esto del juez y abogado. Daniel, si tendrías que explicar a alguien que no sabe nada de lo que es el lawfare, en pocas palabras para que se entienda, ¿cómo se lo explicaría? El lawfare es una manera de hacerle creer a la gente que hay que ser delincuente. Que no hacen creer, pero a través de los medios, hay una especie de periodistas, los majules, los leucos, los natas, que se entagan de difundir que fulano detrás de mala persona, como pasó con Aníbal Fernández. Y luego la gente está convencida de la gente que sí que condena. Y los jueces carabones que tenemos, a veces por interés o a veces por miedo, les hacen caso. Ese es el lawfare. No sé si fue claro. Ahí sí. Perfecto. En pocas palabras, muy bien. Te agradezco mucho. Muy bien explicado. Daniel, ¿estás en este momento, por lo que veo en tus redes sociales, estás en este momento en la marcha? Sí, sí, sí. Estoy acá con... Sí, bueno, Daniel de Contegrano hoy tenía una reunión, creo que con amigos de Venecio, y dentro más no va a poder venir, yo que está participando, dentro más, no va a poder llegar a la marcha, pero estamos empezando igual. Bueno, perfecto. ¿Vos estás por donde en la avenida de mayo y 9 de julio, está? Estamos exactamente en la intersección del 9 de julio, y en la avenida de mayo todavía empezamos a marchar hacia la plaza de avance. Perfecto, perfecto. Te podemos usar un poco como movilero, yo sé que vos podés describir un poco lo que estás viendo y que hay mucha gente. Mira, de acá lo que se ve es que desde la 9 de julio, por lo menos, hasta cerca de la plaza de constitución, está represa. Están organizaciones sociales, están organizaciones jurídicas, abogados solidarios, iniciativas de justicia, muchos compañeros de colegio abogados, muchos familiares detenidos, está la ocupación de Marú, está la dirección de Número Suárez, en fin, hay una concurrencia muy, muy superior a la que esperábamos cuando empezamos esta convocatoria, muy superior. No, 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 por lo que me decís realmente, es mucho mejor a lo que esperábamos, así que con felicidad, realmente con felicidad, y se ve que está pegando la sociedad, por lo menos desde la batalla cultural, este tema. Por último, te digo, Daniel, si querés contarnos qué es iniciativa justicia. Iniciativa justicia es la lucha contra los juicios injustos, contra el lawfare, contra los jueces corruptos, contra los jueces polimeros, contra los jueces tímidos, que a veces son peor que los corruptos, que a veces son peor que los corruptos. Y los jueces acomodaticios, ¿no?, que quieren acomodar a la hija, a la sobrina, a la tía, a la amante, ¿no? Entonces, ceden y son capaces de meter a un tipo de tres años en la fuga, como se guían a un parro, a cambio de un cajito, porque se volvió un sueldo de una pensión. A esto hay que cambiarlo, esto es una revolución cultural hoy, una revolución cultural. En la Revolución Brasileza, el chaval contra el hambre, hoy acá estamos en la gestión de la justicia. Muy claro, muy claro. Daniel Germán, usted es juez y abogado de distintos, también, también realmente de personas que están apuradas realmente en este estado. De hecho, también estuvo mucho... Yo quiero agradecer a vos y a todo tu equipo, por la preocupación, siempre que estuvieron por estos temas, y por la decisión. Porque todos sabemos que lo que no se dispone no se sabe, ni fomenta más la ignorancia del Oscar. Así que les dedico un fuerte abrazo, y a las órdenes como siempre.